el tiempo. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página. El tiempo también es noticia. Iniciamos la última semana de este dos mil veintiuno con condiciones atmosféricas estables en el territorio veracruzano. Y esto es consecuencia de los efectos del extenso canal de baja presión atmosférica que está posicionado desde el centro y sur de la Unión Americana hasta el centro de nuestro país. Lo que da lugar a una constante abundante entrada de aire marítimo tropical que por esa condición es cálido y húmedo y nos lleva a temperaturas elevadas para esta época del año. Hoy se prevén en general para la zona de costa y la cuenca del Papaloapan valores termométricos en los veintiocho y los veintinueve grados a la sombra. Sin embargo, a partir del martes, una vez que se intensifique el mencionado canal de baja presión atmosférica, las temperaturas durante el martes veintiocho, el miércoles veintinueve, el jueves treinta y el viernes treinta y uno de diciembre alcanzarán valores a la sombra en los treinta a los treinta y dos grados en la costa veracruzana y en treinta y tres y treinta y cuatro grados también temperatura la sombra en la cuenca del Papaloapan. Hacia regiones montañosas en Jalapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, los valores termométricos también serán elevados considerando la época del año. El cielo mayormente despejado, efecto de nieblas que seguirán siendo nocturnas en zonas serranas, en zonas de montaña y se prevén nieblas y neblinas al amanecer en la zona costera, en general con vientos del este y sureste con moderada intensidad. Para el jueves treinta de diciembre se está considerando el ingreso al noroeste del Golfo de México de una débil línea frontal o frente frío, pero no va a trascender, por allá se quedará en calidad de semiestacionario al no contar con el impulso necesario de algún sistema de alta presión y aire frío y mucho menos de alguna masa de aire polar continental. Iniciaremos el dos mil veintidós, también con condición atmosférica estable, para el sábado uno y el domingo dos de enero seguirán las elevadas temperaturas con condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, pero desde las primeras horas del lunes tres de enero estamos ya considerando el ingreso y avance de un frente frío de moderada extensión y desarrollo sobre la porción occidental del Golfo de México y la vertiente oriental del país, lo que vendrá a ocasionar un evento de norte con rachas fuertes en la zona costera, así como desarrollo de nublados, condiciones para lluvias, sobre todo en zonas montañosas y en el norte de Veracruz, reitero esto durante el lunes tres de enero, lo que también estaría generando para ese día descenso generalizado de las temperaturas y de todo ello les mantendré oportunamente informados. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este lunes 27 de diciembre de 2021 recordándoles que el tiempo también es noticia.